Cuidando su salud, avances en medicina moderna de su equipo de expertos de U-Health, The University of Miami Health System. Marcelino Alicea tenía 46 años cuando comenzaron sus síntomas de Parkinson. El pie era el que se me quería salir de sitio. Sobrincaba y brincaba y brincaba. Con el tiempo, los medicamentos no hacían efecto y su condición empeoraba. Aunque yo no me movía, pero los músculos se movían y entonces eso me causaba cansancio. Pero sus síntomas mejoraron dramáticamente con el tratamiento quirúrgico de estimulación cerebral profunda que recibió en el Centro de Excelencia de Parkinson de U-Health. Sirve para entregar energía eléctrica al cerebro que es producido por una máquina implantable muy similar a un marcapaso que el paciente lleva en el pecho. Con este programador, el médico puede modificar, prender y apagar la estimulación del paciente. Cuando el paciente viene a las visitas, yo puedo ajustar las energías eléctricas. Cuando uno las sube en ciertas zonas del cerebro, eso mejora a los pacientes, mejora los síntomas inmediatamente. Al apagar el sistema momentáneamente, tres años después de la cirugía, Marcelino sintió por primera vez la extensión de sus síntomas. Verdaderamente no me llegué a ver en esa condición de temblequera. Cuando hay baja en la dopamina, el paciente comienza a presentar lentitud en los movimientos, rigidez, temblor y problemas para el caminar. Me siento bien caminando, bastante confiado.